Buenos días gente, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y el lugar cuando veáis esto. Hoy traigo un vídeo un poco diferente a los demás y es un vídeo de agradecimiento. Antes de eso, perdón, madre mía, siempre con las zetas, os voy a contar una pequeña historia. Permitidme antes que beba un poquito de café, hoy más que nunca. Bueno, nosotros teníamos antes una comunidad llamada Aquilar Radio, donde, bueno, existe todavía, donde mucha gente nos escuchaba, nos veía, nos seguía y recibíamos alguna que otra donación. Recibimos bastantes, bueno bastantes, unas cuantas. Con la misma, el dinero que recibíamos de la comunidad, pues de alguna manera agradeciendo la labor que hacíamos, pues en la difusión del software libre. Ya sabéis, en Aquilar Radio estamos Juan Fablas, Paco Estrada, Eduardo, Reci, un sinfín de Boro, muchos más compañeros. Entonces nosotros lo que hacíamos con ese dinero que recibíamos de Aquilar Radio, gente que decía, por vuestra labor, por la difusión del software libre, etcétera, 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 lo cogíamos y lo redodamamos, es decir, lo mandábamos, lo dodamamos, a ver si sale una palabra, donar, donar a otros proyectos, Firefox, Audacity, Debian, Ubuntu, hace ya años de aquello. Y hace poco, hace poco también me ha sorprendido, me sorprendió bastante, voy a minimizar aquí el OBS Studio. Hace poco aquí en mi opción votar, en mi donar, perdón, en mi launch, amorehockey.com, ya sabéis, tenéis aquí un botoncito donar y cuando abréis una entrada os saldrá a la derecha. Bueno, pues hace poco, este verano, aquí en mi Paypal, para recibir donaciones, no suelo entrar prácticamente nunca porque ya sabemos todos que el tema de las donaciones, pues ya prácticamente nadie dona y bueno, entonces yo tenía esta cuenta un poco olvidada. Pero el otro día, buscando un poco, mirando en los correos de todos los que tengo, me di cuenta de que habían llegado dos donaciones a esta cuenta de Paypal, la que yo tengo puesta para recibir donaciones. Dos compañeros, no voy a citarlo evidentemente porque ni tengo su permiso ni tampoco creo que sea lo oportuno. Uno, creo que era 5 o 10 euros de junio y otro con pocos días de diferencia, 50 euros. Yo me quedé, me quedé un poco como diciendo alguien me ha donado 50 euros en el mensaje que me ponía, que tú puedes escribir a la hora de donar, pues ponía eso por tu difusión de salud libre, etcétera, por todo lo que nos has enseñado, mostrado, todo lo que has aportado, etcétera. Yo me quedé con, conozco, de hecho hablo mucho con él, a la persona que me dio, que me donó esos 50 euros por privado. Le dije, hombre, ¿no te parece un poco excesivo? Simplemente lo que hice con esos 50 euros más esos 5 o 10 euros, más un poquito de saldo que yo tenía aquí en esta cuenta Paypal, lo junté todo y lo doné, lo redoné a otros proyectos. Un proyecto de salud libre es muy interesante y a otra persona ligada al mundo de salud libre que, bueno, estaba pasando una situación personal un poco, un poco mala y, bueno, necesitaba. Y aquí veis, eso es lo que hice, no me lo, no me lo quedé. Y eso que en el mensaje ponía para cervezas, para que te invites a cervezas por tu labor. Lo redoné a otra gente, a otros proyectos de salud libre y ya está. ¿Y a qué cuento todo esto? Pues que acabo de recibir un regalo. Acabo de recibir un regalo. Yo nunca he pedido regalos, nunca he dado, nunca he, es decir, ni lo he pedido ni lo he solicitado ni tampoco quiero, ¿no? Que si queréis donar buenamente por la labor que hacemos, si podéis y es de vuestro agrado donar, pues lo acepto. Ya sabéis que mayormente lo que hago es redonarlo a otros proyectos de salud libre. Si queréis simplemente, no queréis donar pero no podéis, simplemente viendo mis vídeos en youtube, como tengo el canal monetizado, quitando el bloqueador de anuncio, ya también me estáis apoyando, es otra manera, ¿no? Pero acabo de recibir un regalo que viene desde Ecuador. Viene desde Ecuador. Un regalo. Bueno, este es un regalo que me ha hecho un compañero de comunidad. Lo conozco hace bastante tiempo, me siguen en mis redes sociales, me siguen en mi canal, en mi blog, en todos los sitios. Se trata del César, perdón que no me sale. Estos nombres así, yo como hablo tan malamente. César Silva de Ecuador, Quito, Ecuador, me acaba de enviar, aquí ves en su perfil, café, macos, linus, béisbol, juegos y algo de cultura general. Pues dentro de este paquetito, me acaba de enviar dos paquetes de café de Ecuador, que al parecer, bueno, es muy afamado allí. Tiene bastante, digamos, bastante fama, bastante calidad. Café Premium, se puede decir, de Ecuador. Y yo desde aquí, César me contactó, yo le insistí que no hacía falta que me enviara nada. Él insistió en que sí, porque me veo de vez en cuando que tomar café, yo también me gusta mucho el café. Le volvió a insistir que no hacía falta, volvió a insistirme que sí, que me lo enviaba. Y bueno, al final pues le ganó él, y me ha mandado dos paquetitos. Tengo aquí otro abierto, porque ya lo he empezado, lo acabo de empezar hoy mismo, hace nada, son unos minutos. Café, a ver si me sale esta palabra un poco complicada para mí. Café, jipi japa, jipi japa. Yo decía jipi japa, jipi japa, jipi japa. No me, no me digáis que lo repita muy rápido el nombre, jipi japa, jipi japa, jipi japa. Porque no sé decirlo muy rápido. Bueno, según me comenta César, es un café premium de Ecuador. Acabo de abrirlo esta tarde. Aquí lo tenéis. Bueno, lo he cortado, lo vacío a un tarro de cristal, que yo tengo hermético para que no se vaya. He dejado esto pues para hablarlo ahora. Y, ¿qué decir César? Pues realmente muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por enviarme este café. Y bueno, voy a probarlo con vosotros aquí en directo, este café. A ver qué tal me parece. Es decir, el color me ha... No había visto un café de este color. Es un marrón un poco más claro. Aquí yo suelo tomar café Saimaza, para la gente de España sabrá cuál es. El paquete azul, el paquete normalito. El café de consumo, digamos. Ya sabéis que dentro de la marca de café hay premium, 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 no sé qué, no sé cuánto. Yo tomo el Saimaza, paquete azul, normal y corriente. Y este color, este color sí me ha sorprendido. No voy a sacarlo porque se va a ramar. Parece un marrón un poco clarito. El olor, bastante fuerte. No he olido en mi vida. He tomado mucho café en mi vida. Pero no había olido nunca un café como este. Es un olor penetrante, es un olor fuerte. Es un olor, digamos, casi como amargo. Distinto. Distinto a lo que yo suelo tomar, ¿no? Ninguna de las marcas que yo tomo, cuando salgo fuera a tomar un café fuera, etcétera, etcétera. No, no. Nunca, nunca había olido este. Y bueno, vamos a probarlo. Yo ya le he tomado un sorbito. Lo tengo aquí calentito, calentito. Lo acabo de hacer con una técnica que no conocía, agarrado a poner al final del vídeo. Está muy caliente. No le he echado azúcar. No le he echado azúcar. Le he probado antes un poquito, porque al olerlo digo, esto está un poco como fuerte. Está fuerte, está... Esto es como si fuera un kernel potente, bien compilado. Es fuerte, ¿no? Y sabe exactamente cómo huele. Sabe exactamente cómo huele. Es un sabor, digamos, que te cala, que te entra. Y veo que, aunque es un sabor fuerte, no es necesario echarle azúcar. Yo al mío, a saimaza, normal, café de diario, como digo yo, no es malo, saimaza, paquete azul. Le echo una cucharadita pequeñita. Una cucharadita de azúcar. No dos, ni tres, como mucha gente. Una. Pero este no le he echado azúcar y no hace falta. Hombre, cuando pasa un ratillo, te queda regustito. Yo bebo café, no soy entendido como me contó César, que era un fanático del café. Yo bebo mucho café, todo lo que puedo, demasiado. Pero tampoco soy, digamos, un entendido... Pero... Ojo que... Que tiene un sabor, a lo mejor... Digamos que si estás acostumbrado a estos cafés suaves que te ponen en muchos sitios... Hay que... Con este café te... Te sale bárbaro. Con este café te crece el pelo. Con este café te crece el pelo. Este café te compilan los drive envidia de nada en un minuto. En un minuto. Como... Me gusta. Me gusta César. Me gusta. Me gusta el café. A ver a la gente de mi familia si le gusta o no le gusta. A mí me gusta el café. A mí me gusta el café. Y qué decir nuevamente, César. Te lo vuelvo a repetir aquí delante de toda la gente. De todo el mundo que yo tuve. No hace falta de verdad que os molestéis. No hace falta que te molestes enviarme nada. Yo sé que lo has enviado de una forma que te ha costado menos que... Que si lo envías directamente desde Ecuador. Pero... Pero... Pero bueno, pero muchas gracias. Pero ya te digo, ¿eh? No tienes que molestarte. Simplemente con que estés ahí detrás apoyando. Viendo los vídeos en Youtube ya con eso estás apoyando. Y vamos a leer un poquito aquí. Sweet Coffee. Es una mezcla... Vamos a ver. Estoy leyendo. Es una mezcla de cafés arábigos, lavados, sembrados a 320 metros sobre el nivel del mar. Del mar en la población de... Y... Qué complicado. Pido perdón, pero es que... Yo como me atranco mucho al hablar... Por eso, ¿no? Es la población de Hipijapa. ¿Ok? Hipijapa. A ver si vosotros sabéis... Que yo... Hipijapa, provincia de Manaví. Nuestros granos son cuidadosamente seleccionados y tostados a nivel óptimo a través de un proceso de lecho fluidizado para garantizar el cuerpo, aroma y sabor de cada taza de café. Como resultado, puedes disfrutar de una bebida balanceada con sabores frutales cítricos de acidez moderada. Ya digo que yo estoy acostumbrado a quizás más suavones, como decimos aquí. Y si se te queda pegado, ¿no? El sabor. Si notas esa acidez, esa especie, ese leve toque de amargor. Modo de conservación. Vamos a leerlo. Almazenar en ambiente fresco y seco. Una vez abierto el empaque, guarde el contenido en un frasco de vidrio hermético o use el alambre junto a la funda. Viene con un alambrito, ¿cierto? Viene con un alambrito. Muy, muy buen detalle. Viene con un alambrito aquí, por si no tenemos frascos. Yo tengo un tarro de cristal hermético. Luego lo cierro. También viene con otro detallito que creo que no he visto aquí en los paquetes de España hace bastante tiempo. Veis ese pequeño botón para sacar el vacío al paquete, ¿no? Para hacer el vacío y que se conserve, ¿no? Café arábigo. Café arábigo. Ah, enfoca, mardita. Sweet coffee. Café arábigo. Así que todo este medio, 400 gramos. Ok, modo de preparación. Ahora vamos. Lo he preparado, como he visto en un vídeo, que me mandó otro suscriptor al ver que yo compartía la foto por redes sociales. Me mandó un vídeo de cómo preparar en cafetera italiana este tipo de cafés. Modo de preparación. Use una cucharada, 10 gramos de café por taza vierta dentro del colador o cafetera. Añada agua caliente y filtrada. Eso es muy importante porque yo lo hacía de otra manera. Ahora lo enseñaré. Ingredientes. Café 100% arábigo. Ok. Este empaque garantiza la inelta y frescura casi inalterable. Y frescura del café. Ok. Y si leemos por aquí, compromiso. Sembrando un compromiso. Nuestro café proviene de una relación directa y ética con el caficultor ecuatoriano. Eso en estos tiempos es muy importante, ¿no? Que los agricultores, que los cafeteros, en general a todo, tal como está la cosa con las grandes multinacionales que se aprovechan. Es muy importante que se le reconozca la labor y el esfuerzo y se le pague bien el producto al agricultor en origen. Porque aquí vemos que, por ejemplo, la gente que pone tomate, sandía, melón, pimiento, etc. Al pequeño agricultor se lo pagan una miseria cuando ese tomate, ese pimiento, esa cebolla llega a supermercados ha subido un 500% el precio. ¿Y quién se ha quedado con todo ese pastel gordo? Los especuladores. Y luego al sufrido agricultor que está ahí noche y día le pagan una miseria. Café 100% ecuatoriano. Socialmente responsable. Fabricado por Marquesa S.A. Mapasinghe Oeste. Pues yo si viviera en Ecuador me costaría hablar. Una barbaridad, ¿eh? Es que es un defecto que tengo, ¿eh? Es un defecto. Avenida Tantantán, calle Tantantán, Guayaquil, Ecuador. Teléfono tal y cual, de maíz tal y cual. Distribuido y comercializado por Ideasmar S.A. Tiene lo del tema del registro sanitario. Fecha máxima de consumo, 12 meses. Te pone la fecha de elaborada, elaborado y la fecha de expediente y el número de lote. Está de este mismo, nada. De hace unas semanas está elaborado. Pues aquí lo tenéis. Café arábigo. Sweet. Coffee. Hippie japa. Hippie japa. Hippie japa. Ok. Gracias. Gracias César, de verdad. En fin. Pues... Antes de... Os comentaba... Antes os comentaba que... Que bueno... Que... Os iba a enseñar un vídeo de... Nada, es unos minutitos. Espero que me... Que me aguantáis la conexión. Para que veáis como lo he preparado. Para sacarle todo el sabor. Bueno, me mandaron este vídeo de este canal. Permitidme que beba un sorbito. Aquí explica esta chica la manera de hacer un café. Voy a ver si tengo aquí que escuche bien el volumen. Venga. Vamos a ver nada. Un par de minutos que dura. Vamos a ver cómo se hace un café en cafetera italiana. Que es lo que yo he hecho. Creo que por esos sitios se llama de otra manera. Creo que me comentó César que se llama Greca o algo parecido. Yo... Aquí le decimos cafetera italiana. Vamos a darle al play. Vamos a comenzar moliendo café en tamaño medio fino. Si molemos muy finito... Bueno, aquí ya viene molido. Es café molido. Café molido. Y viene fino, eh. Viene fino. Viene fino. No viene finito finito, pero viene fino. Ya ese paso no lo ahorramos. Mucha gente. Bueno, mejor en grano tú lo mueles. Porque yo ya no tengo molinillo. Tenía hace 20, 30 años. Pero ya no tengo molinillo. Vamos a seguir con el vídeo. Finito. Al agua le va a costar pasar a través del café, por lo que va a resultar en una sobreextracción y un sabor amargo final. Y si molemos muy grueso, el agua va a pasar a través del café demasiado rápido y no va a poder extraerlo bien, resultando en una subextracción y un sabor final aguado y agrio. Los granos molidos deberían ser de un tamaño similar al azúcar. Colocamos el café en la canasta del embudo sin presionarlo. Simplemente vamos a distribuirlo para lograr una extracción pareja. Ahora vamos a llevar agua a ebullición. Y una vez servida la vamos a pasar a la parte de abajo de la... Aquí yo a veces con las prisas no suelo echar agua caliente. Ahora ella va a explicar por qué es tan importante echarle agua caliente. A su agua fría. Pero bueno, vamos a ver por qué es importante hacerlo así. ...la cafetera, llenando hasta por debajo de la válvula de seguridad. Si utilizamos agua fría, el café se va a quemar a medida que la cafetera se va calentando. Colocamos el embudo y vamos a enroscar firmemente la parte de arriba con la ayuda de un repasador o una toalla ya que nos podemos quemar. Lo llevamos a la hornalla más chica que tengas con fuego mínimo y levantamos la tapa para observar el café. Acá el agua comienza a evaporarse. Y al estar encerrada acumula una presión que hace que el agua suba a través del embudo y del café haciendo la extracción subir hacia el recipiente de arriba. Y ahora comenzamos a ver la corriente del café que debe ser fluida. Si comienzas explotando o escupiendo el café es que tenías el fuego muy alto, por lo que es importante ponerlo en mínimos desde el principio. Ahí lo he hecho yo. Mínimo, mínimo y subía por aquí por el pitorrillo. Nada, una poquita cosa. Creo que es la primera vez en mi vida... La primera vez en mi vida que he hecho el café así de esta manera y me hago un par de ellos al día aquí en la cafetera italiana. La jarra empieza a llenarse y cuando el flujo comienza a verse interrumpido burbujeando, lo tapamos, apagamos el fuego y lo llevamos inmediatamente debajo de agua fría para frenar la extracción lo antes posible. Y ya tenemos listo nuestro rico café. Un paso que aporta mucho el sabor final del café es la limpieza del equipamiento. Es muy importante limpiar la cafetera luego de cada uso. Aquí hay gente que dice que no se lava. El recipiente donde va no se lava nunca porque se le quita el sabor. Yo la suelo lavar, la suelo limpiar, pero aquí esta muchacha está diciendo que sí que hay que limpiarla. Tiene el anillo de silicona que cada tanto hay que cambiar y el filtro. Ahora vamos a fumar un poco del... Bueno, ya está. Así lo he hecho yo. Agua caliente, agua caliente, poquito café sin aplastar, fuego muy lentito. Esperar a que suba. Cuando empiece a burbujear, cerrar la tapa. Cuando termina, cuando sube del todo, enfriar la parte de abajo de la cafetera para que ya no siga hirviendo, se pare. Y bueno, así tenemos este excelente café, jipi japa, jipi 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 japa. Me dijo César, antiguamente en el lenguaje más antiguo se decía jipi japa. Yo digo jipi porque empecé a buscar en YouTube cómo se pronunciaba vídeos de allí y vi a alguien que decía jipi japa, pero César me dijo que actualmente se suele decir jipi japa. Pero que también es válido de la otra forma, pero que bueno, vamos a dejarlo en jipi japa. Y aquí también he buscado vídeos de jipi japa. Os voy a poner un cortecito en la parte del café, un documental de jipi japa del año 2014. El café no puede pasar desapercibido, ya que fue el principal producto de este cantón. Tanto así que se convirtió en el principal exportador de café y llegó a sostener la economía no solo del cantón, sino del país. Ahora sí es una ciudad muy bella y muy elegante. Mi padre, Pastor Plúa Bustamante, tuvo la... Bueno, ahí la tenéis. Ahí tenéis. Ahí tenéis el tema de jipi japa, café, la zona. Podéis buscar a la gente que no sea de allí. Podéis buscar en YouTube muchos más vídeos de jipi japa, etc. Así que nada, simplemente para no alargar esto ya demasiado, volvamos aquí a darle créditos al amigo César. Muchas gracias, César, por este maravilloso café. Lo estaríamos bebiendo. Y nada, vuelvo a repetir que, bueno, que he agradecido. Entiendo que es una muestra de, en fin, de agradecimiento, de cariño a la gente que nos dedicamos a esto. Pero que, bueno, que también te digo que no es necesario. Simplemente con que nos apoyéis aquí en el blog, en el canal, en las redes sociales, en el canal de YouTube, etc. Con eso ya nos damos por satisfecho y si alguien, pues, bueno, alguien quiere donar algo. Ya sabes que yo no gasto Patreon ni cobro en YouTube estas cosas de la comunidad, esas cosas muy raras que yo no entiendo. Pues simplemente aquí tienes la opción de donar, paypal.me barra yo 308. Si queréis hacer algún pequeño deporte o el que sea, sale mucho mejor, más económico que enviar un paquete desde el otro lado del mundo. Nada, muchas gracias. Gracias César y gracias a toda la comunidad que nos seguís. No solamente a mí, sino yo creo que hablo en nombre de todos por estar siempre ahí y darnos ese apoyo. Y nada, así que me quedaría simplemente despedirme. Ya sabéis, hasta el próximo vídeo. Próximo, próximo vídeo. Chao. Chao.